Música ¿Qué tal chicos? Muy buenas. Vamos a abrir 80 sobres de golpe salvaje, muy ricos, en busca del Thanos, porque es lo que busco, bueno, también el Savage y yo le recomendé que no lo hiciese, no le va a salir ni uno Bueno, esperemos a ver, yo en mí si me salen Thanos, ya estoy contento así que bueno, vamos a ver para lo que le han costado vale, vamos a darle voy a apartar esto un poco, vamos a empezar a ver cuántos campos de Tristar me salen cada vez que salga una Secret que no sea Thanos o Stragans, yo gritaré cada vez que salga una de esas dos, él gritará buenísimo, eso es ultra, ¿verdad? de Valkirias separa un lado mierda y un otro lado foil bueno, esa para las rares rares y foil esto es cacota para que me regalas los lobos de Salamán para que monte Salamán, ahora que hay nueva Valdis y Salamán es tiercero es verdad que salen aquí también, yo ni lo he acordado date vida con las comunes que si no se nos va a agarrar mucho bueno, mira una Kaina buenísimo ahora que han tocado bueno, mira a Orkus, pesadilla buenísimo también que le han tocado a la sirena wow, aquí hay muchos sobres, eh por eso que te digo que te da des vida que el que está aquí de de trípode soy yo no hay igual, estás entrenado mira una Gita wow, buenísimo el sobre wow, eh maravillosa jugada maravillosa mira una Gita, tío que esto no está mal, eh venga, tanitos con papá Franklitz yo le recomendé que no lo hiciese no le va a salir ni uno nooo ala, venga, venga no puede ser no puede ser que mocha tiene el hijo de puta ala, mochero mochero que has dicho hace un minuto que has dicho? exactamente ni un minuto que no te va a salir ni uno ala, como puedes ser tan sucio nunca te voy a hacer caso, hermano no, no, no me hagas caso que ahora va con dos manos para hacer una fotito ¿estás grabando o estás con el móvil? hijo de puta ya la has foto luego, hombre si, si mira, esto para turnos no, eso no se dice públicamente el que? que se usa esas cosas para turnos ah, vale, perdóname, tío wow, qué rico, eh bueno, vamos a por el playset, ¿qué? si, si, a este ritmo mira, bonita carta oh, jefe pero es, es, lo podemos romper en directo? no, no esto es buenísimo, un dueling, ¿eh? ¿el qué? esto, lo solo vais ah es súper bueno esto vamos a apartarlo sí, apartalo, apartalo vale, mira, un tantito madre mía, ha sido en el tercer sobre, ¿no? no, pues, tercero o cuarto, no sé tercero creo que ha sido mira, esto también es bueno en dos links sí, pero la has me liado pues no, vea, ¿no? ya te están llamando putos mochas por grupo ¿quién? porque he pasado la foto no llevas ni media caja y ya te ha salido una pesadilla dicen que lo vendas pa' comer no como te quieren me quieren mucho bueno, comenta la ultra si quieres que ultra no sé yo esto ah, esta ultra lo único destacable es que tiene un nombre chulísimo lo más destacable de esta es el nombre que se llama fantasma conoce a chica la historia de los siranus me están vacilando, ¿no? no, no, se llama siracarta es una mierda con oce a chica hostia puta que triste otra de estas el timetip a que me regalas una base de timetip que te van a salir 5 bases de timetip yo te lo regalo wow, pues de otro poderoso argapain buenísima carta, ¿no? chavi dice que si le sale un placer de Thanos se come un argapain indirecto no dice que no bueno, primero que sobes o sea, unos quedan 70 bueno, ya tienes place de argapain para no baneártelos con las travagans eh, pues sí, eh ya ves next level place joder, ¿cuántos salen, tío? con estos yo creo que mandaría todo lo que no sea Thanos, extravagans o savage se lo mandaría a la mierda oh, esa es buena esta es una de las ultras buenas y encima ahora el nuevo formato que parece que va Dragon Link puede despuntar se juega en todas las Dragon Link este me la llevo me la llevo aquí con el Thanos mira, hermanito otro 20 ahora tú eres bueno bueno, ya lo verá bueno, de momento esto es... no te quejarás esta salía una ultra buena y una secret y la secret buena esa ultra ya tengo mira oh, mira oh no está mal esta es una de las pocas secretes de las que no me reiré de él ¿y esto ha salido también? sí, esto es para mí no, no, no ¿cómo que no? déjame que tenga unas salamandres si no tienes años eh, da igual te las gorroneo después de todo lo que me has gorroneado tú se lo ha venido para gorronear, eh este lo aparto eso también se puede jugar en salamandres de hecho, mi tío se jugaba sí, pero ahí el caballito de mar es mejor mira, otro mira, te voy a chavi ¿que me dé vida? sí a ver, si no haremos dos partes porque es que esto puede tardar años joder, macho bueno, un elpi ya tienes los tres de verdad, eh vale, estos de sobres ya están ¿solo llevamos ya sobres? no, no no, veinte, veinte, veinte ah, bien o sea, hemos hecho una caja te han salido ya tres ultras y no, una fusión y cuatro ultras ya tienes como una caja y una fusión de fuego para mí qué pesado, tío si no se ha jugado da igual joder, macho como salen salen a patadas, eh hoy es un día especial para ellos sí, sí sobre todo uff poderosa secret poderosa secret el problema es que no me puedo reír porque ahora ha salido un Thanos maravilloso secret de un pavo da igual o sea, yo ya estoy contento como si sale tomorra y algo ni otro de estos ya, ya tengo dos logos qué pesado este me lo voy llevando también ¿qué? este me lo voy llevando también al para no, no es para tener todo lo bueno acumulado vale, tío mira, otra ultra y la fusión oh, mira esto ya tengo eso no lo quiero ah, vale esto no me lo robas no, esto no pues los dos son la mangrave de este, eh no, eso es iranui no, pero ¿a dónde estaba este? si no, 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 de foxy eh, no sé si lo jugaban aquí no lo ha bajado ni Peter ¿qué coño hace eso? no lo sé ah, el tercer logo para mí bien eso es no me respeta una mierda no, no me digan que te voy a respetar esto hace que me río poderosa secret de Valkirias poderosos 50 céntimos esto sí que es una basura tío otra fusión mira, para Duel Links sí está en cosa de aquí buena serie de Duel Links tío lástima que esto sea físico ya ves tío mira oh, otro por hablar vale llevamos 30 soles vamos a ver venga, va un segundo Thanos vamos Chavis a la baila tú lo haces bueno una ultra las buenas la Trickstar Carobain súper útil ahora que han baneado la sirena buenísimo no, tía no sé no sé qué estoy haciendo bueno vamos a ver otra Kaino buenísima también ahora con la Sky Strike también te quiero robar un lobito de Sander ese sí que te lo doy si lo he vendido o sea, ya no oh poderoso golpe de la bruja hombre, te vas a conseguir las 8 pues sí en este paso me va a salir falta la Strava si te sale la Strava te sacas las 8 porque las otras a tomar por culo los sobres joder con las Kaino para que te montes Striker ah no que ya está muerta un momento me caen los sobres pausa técnica para publicidad otra vez te ha salido, ¿no? sí vaya no sale el no no ha salido aún el place de Thanos vaya como saques otro más te doy de hostias no va a salir más joder qué pesados si te salen las Strava ya te cuenta con un Thanos no, no pues lo hay que no no he bajado el ritmo esto hemos empezado muy fuerte ya llevamos 40 el problema me has jodido el vídeo porque me iba a reír con cada secret mala pero si habiendo abierto ya un Thanos ya no tiene gracia ya, tío otra Ultra esta creo que salió conmigo no no quiero esta Ultra, tío hostia, ahora te falta un Savage para que sí a ver, aunque da muchos sobres pero bueno, el Savage serás Ultra si menos sale ya poderosa Super ya empezamos a repetir ya segundo golpe de la bruja tú no te harías mucho que te vayas a quedar sin ninguna marca joder con los selfies, hermano al final sí que me voy a comer se ve el de Playset Argapein oye, de verdad solo salen estos de Super o qué sí, pues a mí no me salió ni una en su momento tuve que gitanearlos oh, y otras Cainas que también tuve que gitanearlas en su día ¿en serio? sí yo de este sobre no he abierto nada pero nada de nada otra fusión y luego esa salamanca y creo que eso te han salido dos, ¿eh? no ¿de qué? luego de esa salamanca y que te ha salido ya Playset no, tengo yo hijo de puta mira, otra Garobi eso está muy bien vale llevamos 50 ahora es el momento que digo que dejéis de ver el vídeo porque no le va a salir ninguno más Diosito va así me sale otra vez no le va a salir ninguno más gracias, tío nos ha bendecido y aquí está la extravagance me cagaría en todo me cagaría en todo lo cagable si eso ocurriese tiraría la cámara la segunda de estas muy bien Xavi, ahora te falta el Savage teniendo en cuenta lo que te ha costado esto haz más que rentado se va a montar el mazo de Duel Links en físico poca broma si, poderoso arcapein Xavi lo ha dicho, si le sale otro se lo come pues si hay 50 si le sale otro Thanos se come un arcapein en directo no, me como el Thanos no, debo ver el Thanos gilipollas otra de las secret poderosas el LinkTG no me gusta esto, le quedan mil de sobres quedan mil de sobres y de momento a ver está bien porque me ha salido el Thanos pero falta algo más el amor de ella también yo ya estoy centrado de otro poderoso arcapein poderosa mierda poderosa mierda uno, dos, tres mira, otra mierda oh, fantasma conoce a chica es como muy de trabajo no, esto es como un programa esto parece un nombre de programa de la 4 si, ¿no? el granjero busca esposas si, algo así ya mira, se me da igual super y grave uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis te han salido seis secret te queda el campo de Trickstar que no te ha salido ni uno después de haber dicho que te iban a salir diez ahí está todo y la extravagance mira, un borre, tío un borre el sabach la verdad que sí ¡míralo! confirmamos que se come un arcapein confirmamos bien, 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 bien ya está, ya estoy feliz por favor, hazlo para tus suscriptores para tus 3.000 suscriptores y 100 visitas por vídeo gracias, dame, yo también te quiero que tiene mucho aprecio luego me dará un vasito de agua del grifo bueno, pues yo ya estoy contento la verdad ¿tú no estás contento, Ramón? yo, bueno ¡mira! te falta aquí una extravagance confirmamos que si hay un Thanos o una extravagance se come el arcapein ese arcapein en concreto se va a comer pásatelo por la nariz así hijo de puta pásatelo tú por la calva hijo de puta toma se lo ha pasado por la calva espérate, espérate, espérate este es el bueno ¿te imaginas que sale Thanos ahora? me das un beso por pasármelo por la calva hijo de puta me has dado mala suerte, tío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya no te puedes dar más secret ¿que no? ¿que no, Lisa? ¿que no? o sea, son buenísima ¿te has tirado un pesco? no si va a seguir ¿cajita? ¿cuántos te quedan? a ver dos sobres ¿me lo paso tres por la calva? no no te las pasas por la nariz un sobre queda ni no ha salido extravagance pero es que a ver ya llevas ocho secret ten en cuenta que cada caja de estas serían unas vaya por dios ni tan mal, ¿eh? ni tan mal ni tan mal pues nada vamos a cortar el vídeo vamos a hacer un recuento de lo que ha salido pero un recuento solo de las ultras y yo me niego a de las rares también no te jodeas me niego a contar ArgaPaints vale, pues vamos a hacer un repaso de lo que ha salido vamos a mirar solo las secrets y ultras las otras obviamente no porque si no las podemos tirar hasta mañana y bueno las secrets las truñacos las tenemos aquí y bueno, tampoco ha cerrado bueno, esto es bueno esto es bueno pero esto es truñaco esto es un truñaco esto es un truñaco esto es un truñaco esto es un truñaco esto es bueno más o menos el papi mi querido lo que he buscado dos de estos que también me vienen muy bien esta también está bastante bien la carobain que bueno, también no es tan buena pero está bien esta también esta no es muy buena y bueno fantasma conoce a chica es que es muy turrida esto es como no sé bueno trickstar esto que es de ser muy valquirias y poco más así que bueno esto ha sido el vídeo seguiremos ahora con otro unboxing seguiremos con más unboxing que bueno no sé en qué orden lo voy a subir pero bueno así que nada nos vemos en el siguiente vídeo like por el Thanos así no me los pide préstados en Barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman